Vídeo TV Devy, a better chance of running back and forth. Siva and Sathya is become better than the extent that he shall try to do. ¡David! ¡David, hoy yo! ¡David! 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 ¿Qué tal? Sí, pero ¿cómo se ha hecho? ¿Devi Parvati, cuando se ha hecho un granos de este señor? ¿Cómo se ha hecho este señor? ¿Eso es un granos de este señor? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no te daré a costa? ¿Cómo 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 te voy a costa en bol krij? ¿Cómo te daré a costa? ¡No! ¡No me llame a ti! ¡No me llame todo, en mi alma! No me llame el mundo. No me llame el segundo. Oh, Dios. No te preocupes. Me voy a abrir todo esto. ¿Quién es? Máhádeva se Rússiñko auto-cáhí le káhinkí. Débí, Eha Máhádevañko ralya Kónu se na kónu se uddjez se avesse athiba. Jaha ámo sange sange Ehe samogra jagatko madhya se kha deba. Ehe samogra jagatko madhya se na kónu se uddjez se avesse athiba. Aos sivar sakti upare sondhya hovhi koru chunti. Ehtiki sakti, Ehtiki saamartya tamo nekateri bhi achi. Jee e dhvara ko khali kutinabhita ko chali ji bhi. Jem si vaku san sarra, Kónu se si ma roki pari bo nahi, Thakku ye dhvara ko na rokhi pari bo. Parantho, Muu epari koli nahi, Karna pratyek samparkara gutiye bhyakarana thai, Nijara gari ma thai, Sima roi thai. Jee ppari juntta, Ehe adhi sakti thil e, Muu dhevankar dhevo, Aapunankar mohadhevo thil e, Punu ni ye sampurna sansar sivar sivar thil e. Parantho, Ehe adhi dhebhe tankar smrti hojji jaii, Sje jane patni, Jane saadharana nari. Teebhe môr karthabhyo kye bolai eha jhe, Muu môr sakti ao mosmrti, Mô nikotri ne thai bhi, Tankar saadharana pati saajir hojhi bhi. Tankar saadharana pati saajir hojhi bhi. Prima, Bola ne nuheru sivar, Pura ma kutha purema rehi jitatajai thai. Ehe sastra purema kuu kaatidhevo. Agakku bhojivakku dhevo nani. Pura ma kutha? Kahi no hiuunt cha. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no.